Sentimientos libres que tuve una vez Tú la gloria conquistabas y noche me entregué En los brazos tiempos del gran truflado Fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó Un momento, madrugada, que ha sembrado el sol Un momento dulce que pasó Un momento, madrugada, que ha sembrado el sol Ver el hero en la ciudad A veces me llegan Echos sobre ti Desde el río de la plata Llevo en tu sombrero Serán las campañas Para el deseo Rima la ruta Tierra y cielo En su amor Madrugadas Música 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 Música